El economista de cabecera de la mañana de Juan Domingo, el economista Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo para todos. Buenos días, Martín. La verdad que escuchar la voz de Gardel te hace temblar las piernas, ¿eh? Impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Me gustó, antes de hablar del tema economía, que voy a empalmar con algo que estuvieron comentando ustedes de Lula. Yo tuve la suerte de verlo a Serrat en el Gran Rex. La verdad que qué lindo, qué lindo haberlo vivido. Bueno, vamos a ver si tengo la última posibilidad antes de que se retire de sus actuaciones. Vos sabés que yo le hice un reportaje en esa época que los grabadores que había que poner los dos dedos al mismo tiempo, apretando la tecla para grabar y qué sé yo. Bueno, entonces le hice un reportaje en el aeropuerto que se iba allá. Se había peleado con los demás periodistas y que la única persona que tenía la nota de él era yo. De casualidad porque estaba en otro piso. Y entonces, bueno, se despidió, se despidió un amigo que tenía ahí, que era Quino, el autor de Mafalda. Entonces se fue caminando y yo volví a la cinta, al grabador, apreté y no se había grabado nada. Me había equivocado en la tecla. Me quería matar. Entonces lo miro, como si fuera poco el papelón, lo miro a Quino y le digo, no me grabó nada. Digo, ¿me podría hacer un reportaje a usted? Y Quino me dijo, bueno. Y entonces me dio una primicia que no tenía nadie, de casualidad. Y era que Mafalda salía por televisión. Qué lindo lo que contaste. Bueno, sacándola la pérdida de allá. Y tenés la última oportunidad porque está ahora en Buenos Aires y va a actuar acá en el Gran Rex. Actúa en Rosario y ahora viene al Gran Rex. Y después no sé si vuelve porque a fin de año termina la gira. Vamos a procurar verlo por segunda vez. Bueno, uniendo un poco con lo que conversaban ustedes acerca de Lula. Y también se me vino algo a la mente. Yo todavía no pude leer algunos comentarios que han escrito acerca del tema. Pero todos vieron la arenga de Messi en el vestuario antes de la final con Brasil, ¿no? Y en un momento Messi dice, todo depende de nosotros, muchachos. Y creo que llevado a la política también podríamos decirlo porque las no propuestas, yo lo pondría bajo otro término, las amenazas del neoliberalismo son tan violentas que todo depende de nosotros. Y más, teniendo en cuenta justamente el tema este Lula, que también conecta con el artículo que me publicaron en la NACAMPOP, Martín, gracias como siempre, ahí en la nacionalipopular.com, mi artículo que se llama Argentina como centro del mundo, ¿no? Y tiene que ver, claro, con Lula porque, bueno, como centro del mundo en realidad utilizo algo que me enseñó Julio González, quien fuera secretario técnico de la presidencia de Perón del 73 al 76. Él me enseña, mirá, mirá el planiferio. Perfectamente se podría dar vuelta. Y entonces Argentina quedaría arriba a la izquierda y la Antártida sería el techo del mundo, ¿no? Y en la forma en que uno lee, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Argentina sería el primer país que uno estaría leyendo. Y bueno, y lo primero que hizo Lula cuando ganó las elecciones fue llamarlo al presidente de Argentina para que almuerce con él al día siguiente. Y no es algo menor, y aparte ustedes van a compartir conmigo el recuerdo de... Bueno, recuerdo el conocimiento de que Perón tenía en su plan el ABC Argentina-Brasil-Chile justamente para consolidar, para fomentar, para impulsar una unión regional porque sin una integración regional, obviamente todo es más difícil. Y bueno, y el triunfo de Lula en Brasil además nos hace, nos impulsa a pensar, sin ninguna duda, que se va a venir una nueva época latinoamericanista con un fortalecimiento del UNASUR compuesto por los países de Sudamérica, incluido, que ha ampliado a CELAC, que fue creado en el 2010, ¿no? La CELAC, que incluye Sudamérica más Centroamérica y Caribe para conseguir una integración regional que no es algo menor. Estamos hablando de casi 700 millones de personas y estamos hablando de que con el fortalecimiento de estos organismos de coordinación, de cooperación y de integración comercial, económica, política y financiera, el conjunto va a estar más fuerte frente a las ambiciones del imperialismo colonialista anglosajón, pero además cada uno de los países miembros tendrá una mayor posibilidad para crecer y para integrarse a los demás. Y una nueva cosa que nosotros la hemos conversado muchas veces, Martín, me acuerdo, que es que Argentina tenía durante el gobierno de Cristina Fernández su inminente incorporación al BRICS, y eso obviamente lo desactivó el gobierno de Mauricio Macri, justamente Mauricio Macri puesto por Estados Unidos, ¿no? Y el BRICS, nosotros siempre conversábamos, Martín, que el BRICS era de mucha importancia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por más que son cinco países solamente, pero son la mitad de la población del mundo y alrededor de la cuarta parte del producto mundial, por cuanto que la inclusión de Argentina al BRICS es de relevante importancia. Y dentro de otros asuntos, se habla de la creación del Banco Central Regional, que, bueno, muchos detalles no se han escuchado, pero sí uno puede, a partir de la experiencia, a partir de conocer, saber, que el euro en Europa no fue favorable para todos la moneda única, sino que fue favorable para las potencias, es decir, para Alemania, básicamente, y por lo tanto creó un escenario de desigualdad. Y por lo tanto uno podría pensar que la nueva moneda regional, que sería emitida por el Banco Central Regional, latinoamericano, coexistiría con las monedas de cada país, pero la importancia que tendría sería, por un lado, la de aceitar e impulsar y facilitar todo el comercio intrarregional para bienes y también para servicios. Y entonces, por ejemplo, uno de los servicios, ¿cuál es? El turismo. Y entonces, sacar al dólar del medio, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien, si alguien está por viajar a Colombia, a Perú, a México, ¿qué es lo que hace? Compra dólares, hoy. Bueno, con una moneda regional no necesitaría comprar dólares. Con lo cual sacaríamos el peso del dólar de todas las transacciones de bienes y también de servicios dentro de la región. Y eso no sería para nada una cuestión de poca importancia. Por otro lado, también está la aceitar la integración y las buenas relaciones bilaterales adentro de la región, es decir, relaciones entre dos países, sería también muy conveniente y también impulsada por, por ejemplo, el gasoducto que llevaría el gas desde Vaca Muerta hasta el límite con Brasil. Bueno, en esto Cristina Fernández de Kirchner fue muy enfática el otro día. Esto, todo el mundo habla de Vaca Muerta, pero esto es gracias a que durante el gobierno de Cristina Fernández se nacionalizó YPF. Si no, en vez de Vaca Muerta, sería una viveza, sería una vaca viva, pero viva de viveza de los que hacen negocios para ellos. En cambio, de esta forma, es un negocio para nuestro país. Y con la misma lógica, y esto también lo hemos conversado muchas veces, con la misma lógica se debería diseñar el aprovechamiento por parte del pueblo y no por parte de las mineras transnacionales que no nos dejan un mango sino solo contaminación, ¿no? Pero aprovechar que el triángulo del litio que conforma la Argentina con Bolivia y con Chile y que posee el 85% de las reservas de litio en el mundo. Con lo cual, esto también deberíamos pensarlo desde esa forma. Lo mismo que entonces pensar en un país organizado como para que los productos de la pampa húmeda sean aprovechados por el conjunto del pueblo argentino y no por ocho, ocho empresas exportadoras que poseen el dominio del 85% de nuestras exportaciones de cereales y oleaginosas. Lo mismo para la pampa azul, que tiene que ver con la región de pesca número uno del mundo y que tiene que ver con una riqueza ectícola que he escuchado que significa cientos de miles de millones de dólares cada año. Impresionante, Pampa Azul, impresionante proyecto. Impresionante, impresionante. Obviamente eso necesita también, bueno, termino de decir esto, ¿no? Hoy en día toda esa riqueza ectícola de pescados y maricos en la región de pesca número uno del mundo es saqueada por parte de buques factoría extranjeros. Bueno, eso deberíamos recuperarlo, deberíamos utilizarlo nosotros, el conjunto del pueblo argentino nos pertenece a nosotros, no a los barcos de otras nacionalidades, factoría de otras nacionalidades. Pero para conseguirlo deberíamos fabricar barcos y fabricar puertos. Con lo cual estaríamos distribuyendo además población a lo largo de los cerca de 7.000 kilómetros de costa del mar argentino. Bueno, por lo menos Jorge Taiana, el Ministro de Defensa, ya mandó a hacer un barco para controlar el Atlántico. A Santillero Río Santiago. Que ese es otro problema, que Prefectura no tiene elementos para poder patrullar tanta cantidad de kilómetros y kilómetros de mar que tiene la Argentina. Bueno, pero hoy en día con los drones y con los satélites y con todo eso, si se ponen a hacerlo... Sí, sin duda. Sin duda. Y fíjate vos todas las fuentes, ¿no? Porque me gustaría decir una cosita más que tiene que ver con algo que se escucha permanentemente, que es el Fondo Monetario Internacional viene con la propuesta del ajuste. Bueno, tantas veces hemos hablado de esto, ¿no? Porque cuando uno tiene un asunto fiscal, déficit fiscal, que significa que el gobierno gasta más de lo que recauda, uno de los mecanismos para solucionar ese problema, ¿cuál sería? Lo que propone el Fondo Monetario, es decir, la política de ajuste, recortar la inversión social. ¿Pero qué pasa cuando se recorta la inversión social? Baja la actividad, por lo tanto baja la producción, baja el empleo, y entonces baja también la recaudación del Estado. Y entonces se empeora el asunto fiscal que pretendió mejorar esa política. La otra forma, en vez de bajar la inversión social, ¿cuál es? Aumentar la recaudación. Hay formas de aumentar la recaudación. Y claro, mirá todo lo que estamos hablando, del gas, del litio, de la pampa húmeda, de la pampa azul, de la industria del turismo, de la recaudación que puede venir por parte de los montos de capital financiero que están escondidos en guaridas fiscales en el exterior, más reducir la evasión y la ilusión fiscal y las triangulaciones con empresas subsidiarias de empresas argentinas en el exterior, que, por ejemplo, exportan soja desde Paraguay, entonces la noticia cuál es, que Paraguay exporta más soja que la que produce. ¿Por qué? ¿Por qué soja nuestra? Que la exportan de allá para no pagar impuestos. Bueno, entonces, si ordenamos un poquitito todas estas cosas, no tenemos que bajar la inversión social. Julián, ¿te puedo hacer una pregunta? Por ahí es un poco descabellada, puede ser, porque de economía no es uno, como se dice. Pero hay una teoría que dice que a Brasil le sobran dólares y a Argentina le faltan, y que en Brasil podría llegar a algún acuerdo para ceder, no sé, mediante préstamo o alguna otra manera, y sacar a la Argentina de la calentura, de la coyuntura, ¿entendés? ¿Puede ser? ¿Podría haber algún negocio? Mira, por un lado está el mercado cambiario, pero por otro lado tenemos la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural que es esta locura que se impulsó desde la dictadura, de eso que empezó con Martínez de Hoz, y que entonces los argentinos estamos pendientes del dólar como en Brasil no. Entonces, obviamente, lo que vos decís, que significaría una calma en cuanto a cantidad de dólares disponibles para evitar las expectativas de devaluación, porque ¿qué es lo que pasa con lo que vos consultabas? Lo que vos consultabas es, mira, nosotros tenemos una, lo que se llama restricción externa, ¿no?, que es la escasez de divisas para afrontar, la escasez de dólares para afrontar los pagos externos. Bueno, producto de escasez de dólares, escasez relativa de dólares para afrontar todos los pagos externos, ¿qué tenemos? Tenemos expectativa permanente de devaluación. Con una tranquilidad cambiaria propiciada por tener un poquito más de dólares, obviamente eso dejaría de existir, ¿no? Claro. Así que, bueno, es buena esa, y también pensar en el tema de la moneda regional. Así que, bueno, son muchas cosas que se pueden hacer para ir mejorando las cuentas. Yo soy bastante optimista, y como decía, termino con lo que empecé, ¿no? Ese videíto que Messi decía, todo depende de nosotros, muchachos, todo depende de nosotros. Vamos ahí. Muchas gracias, Julián Denaro, ¿eh? Nuestro economista de cabecera en el programa de la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?